Sí, por primera vez me toca participar, así que espero que nos asesoremos para poder, bueno, cumplir la función cívica, digamos. ¿Qué vas a estar realizando en la mesa? Estoy como presidente de mesa. ¿Y como primera vez uno qué espera de este curso? Y bueno, está bien tu pregunta porque es una elección bastante, las PASO, o sea, con muchos candidatos, muchas categorías, digamos, y bueno, hay que prepararnos para que a la gente no les sea tan complicada tampoco, porque no son elecciones tan comunes las PASO.